¡Oh! TENEMIZA PRESENTA Mi corazón, corazón yo, te descubro en todo lugar Entre vidas y entre sueños, tu sonrisa ha sido mi hogar Toma mis manos y verás Como lo nuestro es inevitable Eterno Feliz y al fin me entrego nuevamente a ti Como a la vida respirar Hoy encontrarte es inevitable Eterno Tan grande como el universo Inevitable, sincero Apasionado por un beso Feliz y al fin me entrego nuevamente a ti A ti A ti El camino no es tan largo Siempre encontrarás quien esté a tu lado Y si el cariño te ha salvado De una oscuridad que te había cegado Nunca olvides que el sol siempre vuelve a salir Si lo quieres conseguir Busca un sueño Y haz que viva Junto a ti Busca un sueño Y haz que viva Y haz que viva Junto a ti Y haz que viva Junto a ti